Cuka, cuca, cuca, cuca Mami chula no to'y encotorra, to'y encuca Cuka, cuca, cuca Mami chula no to'y encotorra, to'y encuca Cuka, cuca, cuca Mami chula no to'y encotorra, to'y encuca Cuka... No, aquí, aquí, aquí Aquí a que aquí Oye, ¡es escuta! ¡es escuta. ¡To' aquí, te digo! ¡Aquí! ¡Para aquí, peguí, aquí! ¡Ya, hombre, ya! ¡Buenos dias muchachos, y muchachas! ¿Qué tal estás? Ok, bueno, jugando con Chups, sin skin, estamos jugando sin skin, ¿vale? Somos como un equipo de Noth, o sea, de bots, por así decir, lo hacemos pasar por bots, ¿vale? Entonces, pues, ninguno del equipo, o sea, Sol, Will, Alex, Pedrito y Gremi, suscriptores de mi canal, van a jugar conmigo y vamos a jugar sin skin, ¿vale? En toda la partida. Así que nadie sabrá quién soy, ni nadie dirá, oye, este no será cuca, ¿no? ¿Qué va? Pues si me ha faltado un bot, no me ha faltado un bot. Y la gente se va a quedar como, ¿eh? ¿What the fuck? Bueno, vamos a escucharle, ¿vale? Ya no, es que a ver, si hubieran cambiado los paracaídas, pero no se dieron cuenta. O cuando nos están disparando y nos ataca a tu mismo como los proches, buen drago, ¿estos son bots? Bueno, me voy a poner aquí un casco de Ruben, a ver. Esta es que tengo yo, el taco de Ruben. Ay, no, hay gente, hay gente, hay gente en mi casa. Bueno, que no hay armas. No, que no hay armas. No se ve, hay gente. Así, no hay armas por un bot. Madre mía, que manqueada, que moda. No me gusta esta arma. No, no, no. En esta casa es increíble que aún no me ha desayunado. No me ha desayunado. Vale. Vamos a la noria. Vamos. ¿A qué? A la noria. A la noria. Y vamos a matarlo, vamos a matarlo. ¿Qué me está disparando? Va, en serio, tío. No tengo nada, no tengo nada, no tengo armas. Tiene que haberme quedado con la USS. 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 Vale, no tengo nada. Ahí ha sido, Mateo. Mira aquí el fondo digno. ¿Dónde? Aquí, está por mi, mira, mira por mí. Creo que están hablando sobre... ¡Ah, sí, lo ha matado por un bot, baby! Joder. ¡Me estoy esperando, me estoy esperando! ¡Pero! ¡No tengo armas, loco! Vaya mierda, o sea, hago una partida con suscriptores y yo soy el único que no mate De hecho, no mato a nadie porque no tengo arma Cuando tenga arma, empezar a levantar gente Vale, aquí nada Yo, bro, no tengo arma ¡Pacho! Parece que estamos en el modo este, en el modo raro este Porque lo único que me ha dado Ha sido lanzado en Chile y lanzado en Granada Y me ha dado Granada y venda ¿Sabes? Tengo el suministro, dice Tengo, tengo el grón, tengo Tengo, mira, es que mira, tengo, venda Lanzado en Chile, Granada Oye, este lugar está muy pobre ¿Quién quiere una escopeta de táctica? Ven, ven, ven A ver, ven, toma Toma, toma, toma Que estoy aquí Que estoy ¿Quién la quieres? ¿Pedrito? Ahora sí tengo Sí, toma Escopeta Ah, es fantástica Sí, sí Sí, yo ya llevo Daquina Vale, veo una UCI por ahí No, ¿quieres? Ah, vale Sí, la quiero Se que hablan muy fuerte, ¿vale? Pero es que Quiero que se les escuche O sea Para eso son mis suscriptores Es lo que hay, ¿vale? Sé que vas a animar la grabación y eso Porque se van a escuchar muy fuerte A mis suscriptores hablar Pero, bueno Yo quería que se les oyese Que se les escuchase ¿Vale? Que ellos vean que también están participando ¿Sabe? En el vídeo Entonces Lo voy a poner al octavo, ¿vale? Sé que es un poquito molesto Pero bueno Tengo cierto Lo incluye Yo también Yo también Yo estoy aquí ahorrando material Porque no tengo Porque está grabando un vídeo de YouTube Pero eso no habla Ah, vale Cierto Yo lo avanzaba A ver A ver Vale, perfecto Dispara, espera Dispara 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 Espera Según voz Leandro Báilale, báilale, báilale Oh no Me ha matado un bot Báilale Báilale Ay, Dios Y me ha matado un bot ¿Por qué? Ah, huele, ¿qué? Yo era el pro de la caña Y me ha matado un pobre Inútil bot Si no me lo voy a pasar A la puerta Y el chico va a darle a ver Claro, papá Bueno Bueno, bueno Que te va No me lo voy a escuchar No me voy a dar fuerte Porque ya no me lo puedo escuchar No me voy a 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 escuchar Debe estar en la casa Y diciendo Mamá Me ha matado Dos No me voy a escuchar Aquí la corredera Verde Bueno, no es la que vale La corredera Debe coger La S O la La S Verde o la otra Ivo De la S De la S De la S De la S Ah, pues yo la quiero Yo la quiero A ver Vamos, bots A matar gente, bots Vale, bots Pedro, Pedro Pedro, Pedro Pedro, hago champúrín Pedro, hago champúrín Pedro, hago champúrín Pedro, que me tengo que ir a champúrín Pedro, hago champúrín Pedro, hago champúrín Y Mickey, ¿sabes qué? Pedro, ¿sabes? Centrado Estoy centrado ¿Vale? Balas Mira, voy a ir a comprar No lo vive nadie ¿Qué tiene la moneda? Salud Uno menos Chicos Bueno Ven A ver Si Cuca me escucha Ven Cuca, ven Ven Te voy a dar algo Me tengo que ir Te voy a hacer una cosa ¿Qué? Te vas ahí Ahí están todas las cosas mías ¿Quieres ir ahí? Voy, 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 voy Yo Yo quiero, yo quiero algo No Quiero un baile Cuidado, cuidado, cuidado Dale, a ver si tiene escudo Si Tenía escudo Tenía de todo, loco No Me he metado Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda Por eso hablar Ya que no lo escucho Vale, vamos a ver La cosa va bien La cosa va bien Vale, bien Muy bien No No Tiene tan ni de río Vale, lo que te quiero decir Ah, no Está bien Sol will se ha ido Vale, porque se ha tenido que ir Vale, se ha tenido que despeinar Ayuda, escucho Uy, los peros levantados Tu Uy, los flequillos estos Que están despeinados No, no pasa nada Bro Pero si no, tengo Tengo poquísima pala De la De la De la Ahora Escucho Ahora Vale, vamos a hacer un trampolín Y un corpole Vale Alex 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 Por un momento Alex, ¿me escuchas? Am I needed Oh, yes Acho, ¿podrías hablar en vez de cortar el micro? Am I needed Oh, yes Acho, ¿me has cortado el micro? ¿Qué pasa? Creo que me han entendido Que esta vez está mi lado Me he cortado el micro Que lo estoy cortando A ver si me da bala Vale Si me da bala Me da bala No se lo arroba ¿Qué? Vale, me ha dado bala Y bueno Son suficientes para cargarme Oh, no Me he metido un bot Perfecto, ¿vale? Vamos bien Olvidar el voluntario A ver, Reagan Y ahora sí Voy a subir un poquito esto No Me cago en la puta Eso no me lo vuelvas a hacer más, cabrón No te sobra ¿Qué no se da cuenta? Que estoy en directo Que estoy haciendo un video Para YouTube Y quiere hablar Quiere hablar Quiere hablar Quiere hablar Quiere hablar Me lo comí A palas para mí Vale, le quedo 54 balas Necesito más balas No, 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 no Mira un tío Necesito más balas Me ayuda, me ayuda, me ayuda Uy No me está, me mata, me mata Es que me matan, me mata Me mata el aire Están cayendo todos, pero Ayuda, ayuda, ayuda ¡HELP! Vale ¡HELP! Vale Vale, perfecto Señores Me estoy haciendo pasar por mí Solo equipo de 5 Y al final me quedo Con Gremi Que Gremi no sé dónde está Pero bueno Por ahí andará Vale Vamos a hacer más trampolines Bueno 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 Como Gremi no habla Vamos a estar cómodamente hablando Así que bueno Vale Tenemos gente por ahí arriba Lo cual Lo vamos a comprobar Comprobadísimo Hay gente De hecho Vamos a por él De hecho vamos a por él Vale 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 Pues este ya está muerto Por aquí había más pero Vamos a aprovechar la construcción de este hombre Y vamos a construir nuestra propia rampa Porque ya que la rampa del enemigo no va Esta no va Vale Pero la nuestra sí Se llama aprovechar la construcción del enemigo Vale El otro tiene que estar Pues si está alejado Tiene que estar para allá Vale Veo un cofre allí Sin abrir No veo enemigo Va Ya lo veo No está allí 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 Lo que haya donde esta tu coleguita muy bien chiquitín se piensa que estoy en la construcción y no, chaval, no estoy en la construcción te vuelves que te equivocas de nuevo vale, vale, tengo el máximo de construcción vale, tengo 4.000 y no puedo tener más de 4.000, vale como podéis ver lo tenéis aquí y ahora tengo 3.960 y no puedo coger más o sea, estoy a tope vale, y me quedan 3 que no sé dónde están que bueno, que ya los buscaremos, vale tenemos otros trampolines, yo construiría y ya construí un coche de estos y otro de estos, vale los voy a tirar para que cuando disparen pues saber dónde están los enemigos aunque yo creo que van a estar pues para allá imagino que estarán por la zona más nevada, vale bueno como estamos fuera de zona no vamos a utilizar el trampolín de momento, vale porque imagino que estarán en zona y si no lo están pues los machacaré igualmente vale Alex parece que sí está en la partida, vale y son buenos vale, seguimos teniendo vale, tenemos ventaja estratégica de que ellos no saben dónde estoy vale, ya estoy fuera de zona vale vamos a hacer una cosa le diré ¿por qué caes ahí, Guga? si sabes que las construcciones están allí pues mira, es muy fácil voy a tirar ahora dos construcciones que yo tengo aquí preparadas vale, para que piense que estoy por aquí vale, me los cinco grilleros bro, ¿por qué no están construidos? pues porque no tengo vale, pues entonces si lo voy a mostrar más al saltador o eso debería vale, pues entonces todo lo que tienes hermano ya el otro lo he visto ya al otro lo he visto que está por ahí está por ahí pero no lo veo bueno pues está quedado de puta madre vale el equipo no como yo os digo éramos todos decir no vale no había ninguno que tuviera este se puso zanahoria pedrito que te ha puesto zanahoria loco dijimos que se ponía en el skin de no y este se ha puesto casco de verdad tío o sea si somos no él también se ha puesto casco y este se ha puesto gorra vamos que al final lo único legal he sido yo ¿vale? lo único legal he sido yo porque he ido como un totalmente no o sea yo no tenía ni mi gorra ni mi zanahoria nada 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 podéis ver estoy totalmente limpio o sea yo sí que tal he tenido 5 exploradores la verdad está bastante bien y no han sido los míos porque los míos están desconectados menos Alex así que la partida ha quedado se deten ¿vale? el detalle pues mira 4000 de daño 15x y bueno pues está bien ha estado bien la partida bueno señores hasta el próximo video chao